Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato seguro quedo en vuelo Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato seguro quedo en vuelo Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato seguro quedo en vuelo Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato seguro quedo en vuelo Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato seguro quedo en vuelo Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato seguro quedo en vuelo Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato seguro quedo en vuelo Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato seguro quedo en vuelo Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa el que cancha juguemos, yo sin la gato Seguro que me muero Vamos, vamos, vamos un ser, que no podemos perder Vamos, vamos, vamos un ser, la vuelta queremos dar Vamos, vamos, vamos un ser, solo te pido la copa Tu hinchada está loca y no parada que está Fuera los bombos, llegaron los cruzados Con este hinchada yo voy a todos lados Y no me importa Que vengo a estar campeón y vamos a romper la voz Venga la galería por la UC, estamos alentando otra vez Vamos católica a ganar, porque otra estrella me dará Ventejaremos juntos otra vez, como nunca jamás me imagino Vamos, vamos los cruzados Yo te sigo a todos lados, porque es un sentimiento mi pasión Somos pocos pero locos, estoy cruzado hasta los corpos Venga la galería por la UC, estamos alentando otra vez Vamos católica a ganar, porque otra estrella me dará Ventejaremos juntos otra vez, como nunca jamás me imagino Vamos, vamos los cruzados, yo te sigo a todos lados Porque es un sentimiento mi pasión Somos pocos pero locos, estoy cruzado hasta los cocos Mi herido, mi locura, mi pasión Tú eres mi amigo del alma, mi buen compañero Tú eres pasión y locura, todo sentimiento Por eso te pido que dejes la vida en la cancha El reto lo pone la hinchada que aquí te acompaña Nosotros pasamos momentos muy tristes y alegres Y esta hinchada de tanto que estuvo presente Siempre presente, a mí no me importa si gana se mata soprende Nosotros seguimos cantando, cantando hasta la muerte Dale, 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 dale Compañero, tu eres pasión y locura, todos sentimientos, por eso te pido que dejes la vida en la cancha, el reto lo pone la hinchada que aquí te acompaña, nosotros pasamos momentos muy triste y alegre, muy triste y calente y esta hinchada y el canto que estuvo presente, siempre presente a mi no me importa si ganas, espalda, yo pierde, nosotros seguimos cantando, canto hasta la muerte Dale, 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 oh, que la casa de mi pasión lo llevo en el corazón Dale, 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 oh, que la casa de mi pasión lo llevo en el corazón Tú eres mi amigo del alma, mi buen compañero Tú eres pasión y locura, todo sentimiento Por eso te pido que dejes la vida en la cancha Por eso nos pone la hinchada que aquí nos acompaña Nosotros pasamos momentos muy tristes y alegres Y esta hinchada de tanto que estuvo presente A mí no me importa si ganas espalda sobre el rey Nosotros seguimos cantando, cantando hasta la muerte Dale, 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 dale Que la canto es mi pasión, lo llevo en el corazón Dale, 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 dale Que la canto es mi pasión, lo llevo en el corazón Tú eres mi amigo del alma, mi buen compañero Tú eres pasión y locura, todo sentimiento Por eso te pido que dejes la vida en la cancha Que la cancha que juegue, recente va a montar Gente bebé, me trajeron a San Carlos con la barra en los cruzados Y te hace aprendí el aguante de esta hinchada que te sigue a todos lados Nacimos así, con la camiseta blanca y el azúcar cruza el pecho Vamos a morir, alentando a la carro porque estamos todos enfermos Porque toda esta gente, que está con el corazón Todo lo que sentimos, no tiene explicación Que la cancha que juegue, recente va a montar Gente bebé, me trajeron a San Carlos con la barra en los cruzados Gracias por ti, el aguante de esta hinchada que te sigue a todos lados Nacimos así, con la camiseta blanca y el azúcar cruza el pecho Vamos por ahí Alentando a la carro porque estamos todos enfermos ¡¡¡¡¡¡ Netflix!!! Los narradores que la escuchan TikTok ¡¡¡¡¡ Defense!!! ¡Suscríbete!! Quiero que no te caro con la bala de los cruzados Y no te has de mentir Y no te has de mentir, que sigan los datos Y no te has de mentir Toda la canción está blanca y el azul y el puño al pecho Vamos a morir Aletando a la canto porque estamos todos enfermos Porque toda esta gente Está con el corazón Porque ese tipo no tiene explicación No es porque no te caro con la bala de los cruzados Y no te has de mentir Que no te has de mentir Y no te has de mentir Y no te has de mentir La hacemos así Con la cabeza en la blanca y el azul y el puño al pecho Vamos a morir Aletando a la canto porque estamos todos enfermos Porque toda esta gente Está con el corazón Todo lo que sentimos No tiene explicación El puño por mi madre No te vamos a abandonar Que la cancha que es dueño No te vas de mentir Y no te vas de mentir Y no te vas de mentir Alentando a la caldo porque estamos todos enfermos Porque toda esta gente Salimos con el corazón Todo lo que sentimos no tiene explicación Juro por mi madre Que llevamos a abandonar Y la cancha que juegue es el que va a montar Es de ver Que me quedan los encargos con la mano en los cruzados Casi aprendí De la parte lucha que te siga a todos lados Casi por fin La vuelta vamos a dar Olé, 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 olá Nos gasto por una barra Olé, 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 olá Que te quiere ver ganar Que si todos cantamos juntos La vuelta vamos a dar Que si todos cantamos juntos La vuelta vamos a dar Olé, 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 olá Nos gasto por una barra Olé, 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 olá Que te quiere ver ganar Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. Olé, 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 olá, yo canto por una barra. Olé, 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 olá, ¿quién se quiere ver ganar? Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. Que si no nos ganamos juntos, la vuelta vamos a dar. Olé, 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 olá, yo canto por una barra. Olé, 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 olá, yo canto por una barra. Olé, 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 olá, ¿quién se quiere ver ganar? Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. Olé, 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 olá, yo canto por una barra. Olé, 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 olá, ¿quién se quiere ver ganar? ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! ¡Buenas noches! 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 Con todo el corazón, sentimiento de gloria y de pasión. Amos Carlos, me enamoré de ti, me bendigo, que me muero por ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me bendigo, que me muero por ti. Y yo te quiero con todo el corazón, sentimiento de gloria y de pasión. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Amos Carlos, me enamoré de ti. Un carnaval en toda la vida Si no te veo, se me parte el corazón ¿Por qué será que te sigo a toda parte? ¿Por qué será que te sigo a toda parte campeón? Un carnaval en toda la vida Si no te veo, se me parte el corazón ¿Por qué será que te sigo a toda parte campeón? ¿Por qué será que te sigo a toda parte campeón? Un carnaval en toda la vida Si no te veo, se me parte el corazón ¿Por qué será que te sigo a toda parte campeón? ¡Volete, volete, volete! ¡Volete! ¡Gracias! 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 Descontrolado, ya me sale todo, te sigo alejando, seguro este año, la vuelta dando, gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento, descontrolado. A pesar de todo, te sigo alejando, seguro este año, la vuelta dando, gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento, descontrolado. A pesar de todo, te sigo alejando, seguro este año, la vuelta dando, gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento, descontrolado. A pesar de todo, te sigo alejando, gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento, descontrolado. A pesar de todo, te sigo alejando, gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento, descontrolado. A pesar de todo, te sigo alejando, seguro este año, la vuelta dando, gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento, descontrolado. Y a pesar de todo, te sigo alejando. Y a pesar de todo, te sigo alejando, gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento, descontrolado. Y a pesar de todo, te sigo alejando, gracias a la vida, por ser cruzado. ¡Vamos, Vida Católica! ¡Vamos, Vida Católica! ¡Gracias!